¿Cuál es la función del dominante? En el caso de Do, la relación en cuanto a grados entre una tónica y una dominante es de 5 grados, ascendente. Entonces, si vamos de Do y queremos buscar su dominante, por supuesto contaremos 5. 1, 2, 3, 4, 5, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol sería la dominante de Do. La dominante, para que su sonoridad sea mayor, debería ser séptima. Séptima menor. Entonces, vean la tensión que ocurre entre Do séptima mayor y su dominante, Sol séptima menor. Va hacia ella, se crea la tensión y luego vuelve otra vez a él y se crea el descanso. Entonces esa es la función de la dominante, crear tensión para después descansar en su nota tónica. Ahora, esa relación está presente en todos y cada uno de los acordes que conforman cualquier campo armónico, exceptuando el séptimo grado. El grado séptimo que es disminuido, en este caso quinta bemol, por su tritonalidad no causa o no tiene una quinta que llame de manera perfecta o que descansa de manera perfecta en él. Pero el resto de los acordes sí lo tienen. Entonces, a esas dominantes que están allí presentes y que pueden ser usadas, se les conoce como dominantes secundarias. Porque no pertenecen al campo armónico donde están siendo llamadas. Pero, armonizan genial porque causan tensión hacia el acorde donde van a resolver que sí pertenece a la tonalidad que se está usando. Voy a darles un pequeño ejemplo utilizando un círculo básico en la tonalidad de Sol. Voy a utilizar en Sol tónica, que es el primer grado, luego voy a utilizar el sexto grado, luego voy a utilizar el cuarto grado y el quinto grado. Sería tónica, superdominante, subdominante y dominante. Todos con séptimas agregadas, ¿ok? Para lograr mayor sonoridad sería entonces un Sol mayor séptimo, un Mi menor séptimo, un Do con séptima mayor y un Re séptimo. ¿Ok? Entonces tenemos acá Sol con séptima mayor, Mi menor séptima, un Do con séptima mayor, Re séptima. Y así se cierra el círculo. Ese círculo yo lo puedo enriquecer, ¿cómo? Fácil. Al acorde posterior a Sol, o sea, al sexto grado, él es uno de los que posee dominante secundaria. ¿Cómo la consigo? Fácil. Cuento desde el acorde 5 hacia adelante. Entonces, si es Mi, en este caso es Mi, cuento Mi, Fa, Sol, La, Si. Y ese acorde que acabo de obtener lo vuelvo séptimo. Entonces, ¿cuál es el acorde que llama a Mi menor? Si séptimo. Y lo agrego al círculo, respetando la métrica. Entonces, preferiblemente se coloca en el compás que pertenece a Sol, divido el compás en Do. Do para Sol, do para el Si séptimo. Y caigo en el Mi. Y debería sonar muy bien. Vamos a ver. Genial. La misma técnica de quinta se la aplico al siguiente acorde. En este caso, el siguiente acorde es un Do séptima mayor. ¿Cuál sería la dominante secundaria en el campo armónico de Sol? Para nuestra subdominante, en este caso Do séptima mayor, sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol séptima, por supuesto. Luego de aplicárselo a Do, se lo debería aplicar también al acorde que viene después de Do, que es nuestra dominante, Re. Entonces, estaríamos buscando una dominante de dominante. Para saber cuál es la dominante, hago el mismo proceso. Re, Mi, Fa, Sol, La. La qué? La séptima. Y lo agrego. Entonces, ya estaría agregando tres dominantes, en este caso, secundarios, para un círculo que contaba apenas con cuatro acordes antes y ahora tiene siete acordes. ¿Por qué? Porque estoy agregando tres dominantes secundarios nuevos para su armonización. Vamos a ver qué tal queda. Genial, ¿no? Esto pueden aplicarlo en cualquier canción que guste. Por supuesto, tomando en cuenta que no pueden hacerle, o no pueden buscarle dominante secundaria al séptimo grado, a la sensible por su condición tritonal. ¿Ok? Del resto, espero que les sea de mucha ayuda y que, nada, empiecen a reharmonizar los temas que ya se saben o a crear nuevos temas de su autoría, utilizando este recurso para obtener una mayor sonoridad. Agradecería que lo compartan si les pareció de utilidad. Y, bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa, pregunten. Juan Ortiz por acá. Juan Ortiz por acá.